Acompañan este programa, Hidromet, griferías y accesorios de alta calidad. Lo esperamos en nuestro showroom exclusivo para profesionales y desarrollistas. Nores Martínez 2649, 486-4422. Naos, perfiles de calidad, www.naosweb.com.ar. Cálido 20 grados, radiadores, calderas, piso radiante, energía solar térmica, climatizadores de piscina, calefones solares, hiperconstrucción Rodríguez del Busto, local 500, Juámez Justo 4000, y en Alta Gracia, Prudencio Bustos 286. Julia Sol, cortinas, tollos, papeles, alfombras, mamparas, paneles, cielorrasos, pisos técnicos. Visítenos www.juliasol.com.ar. Bienvenidos a Mundo Inmobiliario. Desde la encantadora Bahía del Pacífico Mexicano, aquí en Puerto Vallarta, compartiremos a lo largo del programa excelentes oportunidades de inversión, nuevos proyectos inmobiliarios y los más exitosos desarrollos de nuestra gran Córdoba. ¡Bienvenidos! Hola, soy Martín Monforte. Hoy voy a hablarles de un producto muy particular y es un producto que tiene un dinamismo muy interesante en el mercado inmobiliario, no solamente cordobés, sino nacional. Me refiero a los lotes de terreno para la construcción residencial o comercial de 360 metros, de 250 metros, es decir, los lotes de tramo urbana densa, apto duplex, para la construcción de vivienda. Estos productos son productos que históricamente han mostrado un dinamismo muy particular dentro del mercado inmobiliario. Esto se debe a varias razones muy fáciles de ver. La primera es que el tamaño del lote determina, obviamente, el volumen de precio que tiene el lote para ser adquirido. Por esta razón, muy obvia, es uno de los productos que tiene mayor volumen de operaciones mensualmente, anualmente y en la historia del desarrollismo en las ciudades. A esto, hoy se le suma un condimento muy particular y es que las ciudades van creciendo, las demografías van creciendo y se van ocupando las parcelas dentro de los ejidos para la construcción de nuevos barrios. Tenemos la posibilidad de ser parte del desarrollismo de los próximos años con un producto que, como recién les decía, tiene una movilidad en el mercado muy especial. No solamente a la hora de venderlos, sino también a la hora de construir la casa sobre el lote. Si apareciera el crédito hipotecario, que tanto la gente como los gobiernos como los desarrollistas ansiamos tanto y lo vuelve un producto muy interesante tanto para el acceso a la residencia propia como para el inversor que está buscando revaluos. Grupo Proaco. Desarrollamos futuro hoy. www.grupoproaco.com.ar 488-3344 Hola, buenas tardes. En el día de hoy le vamos a traer una propuesta única en la ciudad de Córdoba. Departamentos de uno y dos dormitorios 100% financiado en 252 cuotas planas ajustada con el índice de la construcción sin requisitos, sin interés, sin entrega inicial. Es un plan a 18 años el cual puede permitir realmente que vos te hagas de tu vivienda simplemente abonando un precio que es prácticamente el valor de un alquiler en la actualidad. El costo mínimo para el departamento de un dormitorio es de 3.700 pesos. Esta es una oportunidad que no la podés dejar pasar. Gran parte de este proyecto se va a desarrollar en Barrio General Paz con unidades de uno y dos dormitorios. Invertí en tu futuro y obtené tu departamento por medio de un plan único en la ciudad de Córdoba. Este es un proyecto presentado por la cooperativa COVID.com. Y recordá esto es un plan 100% financiado a 252 cuotas 18 años sin requisitos sin intereses 100% financiado. Make Work Bienes Raíces La eficiencia y confiabilidad que necesitas en tu operación inmobiliaria www.makework.com.ar Estamos con la señora Luciana Némes aquí en GNI. Luciana, en tu rol de coordinadora de ventas ¿Por qué no nos comentas un poquito acerca de este fantástico departamento modelo que hoy estamos visitando? Bien, bueno, bienvenidos. Estamos acá, como decís, en el departamento modelo de Cardinales Alto Panorama que es el complejo que tenemos ubicado sobre Avenida Colón, esquina Cípoli. Este departamento modelo es de dos dormitorios que tiene una superficie propia de 72 metros cuadrados. Los departamentos modelos son todos en esquina porque tenemos perímetro libre por lo cual tienen muy buena ventilación e iluminación natural. Manejamos materiales de construcción de primera calidad que eso realmente los clientes lo observan al ingresar que es pisos de porcelanato, aberturas de aluminio doble vidrio. Ya vienen equipados con lo que es alacenas, bajo mesada, cocina, purificador y calefón. Tenemos tipologías con vestidor o con baño en suite. Todo eso los invitamos para que vengan a conocer nuestro showroom acá en la Avenida Colón. Está abierto de lunes a viernes de 9 a 20 horas de corrido y los sábados de 10 a 14 horas para que la gente pueda acercarse y asesorarse con nuestros vendedores. Muchísimas gracias, Lu. Siempre tan atenta y tan amorosa con nosotros y te estaremos visitando seguramente otra vez para recorrer este magnífico departamento con la calidad que GNI nos tiene acostumbrados. Muchísimas gracias. Por supuesto, los esperamos. Gracias a vos. Con GNI en Córdoba tus sueños llegan bien alto. Cardinales avanza y vos sos testigo. Ébano, fábrica de muebles de cocina, vestidores y placares, lo invita a conocer su nueva unidad de negocios. Aberturas de aluminios en Hiperconstrucción Libertad Poeta Lugones. Vamos a una pequeña pausa disfrutando con ustedes las imágenes de esta maravillosa isla, Las Marietas, ubicada en cercanías de Punta Mita en el Pacífico Mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!